¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¡Qué rico tenerlas aquí! ¡Buenos días! Mañana de domingo juntas en ayunas practicando hipopresivos. Esto es demasiado perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Vamos a esperar unos minuticos que se conecten más personas. ¡Buenos días! ¡Ay, oigan! ¡Qué felicidad! Estar aquí compartiendo este rato juntas. Les preparé una clase que les va a encantar. Está muy, muy chévere. Es una clase práctica. Es una clase básica que vamos a poder hacer todas. Y bueno, ¡qué rico! Bienvenidas. Esperemos dos o tres minuticos que se conecten más. Por aquí están todas. Estoy viendo muchas de mis alumnas. ¡Qué rico! ¡Qué felicidad! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que todas estén en ayunas. Ya sabemos que los hipopresivos también se pueden practicar cuando no estamos en ayunas, lejos de las comidas. Pero a mí me encantan ayunas. Siempre va a ser mucho mejor activarnos con ellos y siempre vamos a tener mejor vacío cuando estamos en ayunas. Además, mucha más conexión con nuestro cuerpo. Bueno, ¿será que la guardo o no? ¿O que nos quede solo para los que nos conectamos aquí? Vamos a ver, ahorita decido. No prometo, no prometo. Con todo el amor, este espacio es para ustedes. Yo a veces no tengo mucho tiempo, pero había que sacarlo porque 100 mil son 100 mil y lo teníamos que celebrar. Bueno, hablemos un ratico, les quiero hablar como un ratico de qué vamos a ver en esta clase y en general de pronto de las personas que no han practicado todavía hipopresivos o no conocen mucho. Y es una técnica postural y respiratoria. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar durante esta clase. Respiración y posturas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos desarrolla? Una conexión muy profunda con nuestro cuerpo. No solamente vamos a trabajar, digamos, el cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo energético. Esto es conexión pura con todo lo que sucede en el centro de nuestro cuerpo. Chakra raíz, plexo solar. Así que vamos a conectarnos con nosotras mismas. Y guárdala, guárdala. Vamos a ver. Vamos a conectarnos con nosotras mismas y al mismo tiempo vamos a darle mucho bienestar a nuestro cuerpo. Vamos a fortalecer ese abdomen, ese corte, la zona lumbar. Vamos a llevarnos como todos esos beneficios que tienen los hipopresivos. Le voy a bajar un poquito la música. Gracias por venir. No la van a escuchar. Súper. 904, vamos empezando. Yo creo que así se escucha mejor la música. Me dicen, porfa. Oigan, está haciendo un calor aquí. Me cuentan si ya mejoró. Yo creo que ahí sí ya me escuchan súper bien. Listo. Bueno, vamos entonces a comenzar. Siempre, siempre, las que ya han sido alumnas mías saben que comenzamos con un momento de conexión. Ese momento en el que le vamos a decir a nuestra mente y a nuestro cuerpo que vamos a comenzar la práctica. Entonces vamos a sentarnos en nuestro mat o colchoneta o toallita, lo que sea que tengan ahí a la mano, que sea una superficie semidura. Vamos a sentarnos y vamos a cerrar los ojitos. Vamos a estar en postura de loto y hoy vamos a conectar con la gratitud hacia nuestro cuerpo. Todo, ay, dame un segundito, yo verifico una cosa del sonido. Vamos hoy a conectar en gratitud con todos los órganos de nuestro cuerpo que nos permiten vivir, que nos permiten caminar, correr, abrazar. Y quiero que lleves tus manitos debajo de tu ombligo, a tu chacra raíz, a tu centro de creación, allí donde reside toda esa energía maravillosa que nos permite crear todo lo que soñamos, todo lo que pensamos. Quiero que conectes con todos los órganos que están en nuestra zona, en todo tu sistema reproductivo urinario. Quiero que también les digas gracias, gracias, gracias. Lleva ahora tus manitos a tu flexo solar, yo soy, yo puedo, tu fuerza interna recibe aquí y hoy vamos a darle mucho más energía. Quiero que pienses en tu sistema digestivo, en todos los órganos que intervienen en él, que trabajan en perfecta sincronía todos los días para ti. Quiero que les digas gracias, gracias, gracias. Vamos a respirar, centradas en esta energía de gratitud, por todo lo que nos importa base diariamente por nosotros. Y vamos a respirar tres veces, inhalando por nariz, exhalando suavemente por boca. Abre tus ojitos y ahora sí estamos listas para continuar. Denme un segundito. Vamos entonces a comenzar con nuestra práctica de hoy. Vamos a hacer un poquito de, vamos a hacer un poquito de movilidad articular. Para que tengamos como muy despegaditos todas las articulaciones que vamos a, esperen que yo creo que los airpods nunca se conecten. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me confirman por fácil? ¿Ya me escuchan bien? ¿Ya quité la música? ¿Ya solamente me debo escuchar ya? Bueno, creo que ahora sí. Listo. Listo. Es que ni siquiera soy tan lejos, estoy aquí, súper cerquita. Sí, hay una música al fondo, pero eso no la puedo quitar. Creo que ya sí me escuchan bien a mí. Lo importante es que me escuchen bien a mí. Debe haber un sonidito de fondo, obviamente, pero ya me deben escuchar. Listo. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a sentarnos en el matcito o en la colchoneta y vamos a hacer un poquito de movilidad articular. Vamos a despegar un poquito las articulaciones. Antes de comenzar con la práctica, vamos a llevar las manitos al frente. Y respirando, inhalando por nariz, vamos a elevarlas. Y exhalando, bajas tus manos. Inhalas, elevas brazos, exhalas por boca despacito, bajas tus brazos. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Vamos ahora a poner las manos sobre las rodillas y vamos a llevar los hombros atrás. Vamos a relajar un poco esta zona, abriendo un poco las escápulas, llevando los hombros atrás y dándole un poco de movilidad a esta parte. Y vamos ahora adelante. Hombros adelante. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 20 hipopresivos el día de hoy, 20 apneas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar acostadas, calentando. Vamos a respirar primero un poco para que nuestro diafragma vaya, digamos, relajándose un poquito. El diafragma es un músculo respiratorio que es el que más trabajamos cuando practicamos hipopresivos. Y es un músculo que tiende a estar muy contraído. Es además el músculo de las emociones. Entonces, digamos que relajarlo un poquito, liberarlo, soltarlo, nos ayuda también muchísimo a liberar emociones y a sentirnos mucho mejor. Vamos entonces a comenzar practicando 5 respiraciones. Vamos a acostarnos sobre el mar. Y vamos a ponernos... Creo que voy... Espérenme, yo bajo esto para que me vean bien. Ahí. Para que puedan seguir comentando. Muy bien. Vamos a poner las manitos sobre las costillas. Y vamos a respirar. Inhalando por nariz, abriendo costillas. Y exhalando por boca, cerrando las costillas. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Inhalo, abro costillas. Exhalo, cierro. Concéntrate en abrir y cerrar costillas. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Yo inhalo por nariz en 2. Inhalo, abro. Y exhalo en 4. Cierro mis costillas. Muy bien. Vamos a hacer un masajito aquí sobre las costillas. Vamos a abrir un poquito esas costillas. Tratar de meter las manitos por dentro para que liberemos un poco más el diafragma. Simplemente lo que vas a hacer es que con tus manos vas a forrar tus costillas y vamos a liberar un poco eso y el diafragma. Vamos a comenzar ahora en postura acostadas. Vamos a realizar 5 ejercicios en postura acostadas. Vas a estirar tus piernas un poco más que te quede un ángulo como de 45 grados. Apoyo sobre talones. Puntas de los pies mirando al techo. Pélvis neutra. Estómago relajado. Mirada al techo. Hombros alejados de mis orejas. Manitos a los lados. Y nos vamos. Vamos a hacer 3 respiraciones diafragmáticas. En la tercera vamos a botar todo el aire. Cuando no te quede aire, bloqueas tu respiración. Paras de respirar. Y abres costillas. Si tienes que tapar tu nariz y boca, está súper bien. Les voy a mostrar cómo lo hago yo tapando mi nariz y boca para que ustedes lo puedan hacer así si requieren hacerlo para que estén muy seguras de eso. Vamos. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, exhalo, apno. Recuerda siempre salir de apnea tomando aire por nariz. Y después recuperas desde tu nariz. Vamos nuevamente por otro. Mantenemos los bracitos aquí a los lados. Estos bracitos están activos. Hacen un poquito de fuerza hacia el nariz. Vamos. Inhalo, abro. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo, apnea. Inhalo. Inhalo. Muy bien. Regresa. Vamos nuevamente por otro. Vamos a poner las manitos aquí. Postura. Variación de brazos. Mano, codo. Vamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Abro. Exhalo. Cierro. Inhalo. Regresa. Toma aire por nariz para salir de apnea correctamente. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Cierro. Abro. Exhalo. Cierro. Abro. Exhalo. Inhalo. Regresa por nariz. Toma aire por nariz. Y luego recuperas cuerpo. Acabamos por el último. En esta postura recuerden que estamos calentando. Quiero que de aquí en adelante comiences a exigirte un poco más. Todos los movimientos que hacemos en hipopresivo son fluidos. Entonces mientras calentamos no quiero que forces tus apneas porque puedes lesionarte. Vamos a hacerlo despacio, con calma, poco a poco. No comparen cómo se me ven las costillas a mi o a X persona con la de ustedes. Todos tenemos cuerpos diferentes y todos tenemos prácticas diferentes. Tiempos de práctica, experiencias diferentes. Así que no se comparen. Vamos por el último. Vamos a poner las manitos aquí en rotación interna. Vamos a tener los codos hacia arriba donde podamos vernos las uñas. Yo hoy no les voy a explicar mucho porque es una clase práctica. Vamos a esa práctica. Y nos vamos. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, apnea. Inhalo, abro. Inhalo, abro. Regresa por nariz, tomas aire por la nariz y botas por boca. Muy bien. Con esto hemos concluido el calentamiento. Vamos ahora a cambiar de postura. Cuéntenme cómo van. Voy a mirar por aquí. Listo, súper. Cuéntenme cómo van. Vamos bien. Súper. Vamos entonces ahora a cambiar de postura. Vamos a postura sentadas. Vamos a sentarnos así en postura de loto. Eso es mucho mejor si lo hacen descalces. Ustedes se estorban un poquito. Y vamos a poner nuestras manos sobre las rodillas. Nuestra espalda va a estar completamente recta. Vamos a activar escápula, cintura escapular, girando un poquito. Los hombros hacia atrás de manera que sientas que estás absolutamente recta. Recuerden que esta postura nos puede dar un poquito de ardor en la parte media de la espalda. Y es precisamente porque estamos corrigiendo la espalda. Y es precisamente porque estamos corrigiendo postura. Mirada al frente, hombros alejados de las orejas, espalda completamente recta. Y nos vamos. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Exhalo apnea. Regresa por nariz Tomas aire por la nariz Para regresar de apnea Impres tu estómago Y recuperas por boca Vamos nuevamente Vamos a poner las manitas en rotación interna Siguen en rodillas Pero están en rotaciones internas Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo, apnea Regresa tomando aire por nariz Y recuperas por boca Vamos nuevamente Un más Inhalo Exhalo Exhalo Inhalo Inhala Exhala Inhala 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 Exhala Inhalo 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 están activas, mi pecho está abierto, ¿ok? Un pecho cerrado es esto, mi pecho está abierto. Mirada al frente y nos vamos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, última, inhalo, exhalo, apnea. Excelente, recupero. Y vamos por el último. Vamos a hacerlo con las manitas aquí sobre rodillas en rotación interna. Recuerda que tu espalda está absolutamente recta, tu mirada al frente, hombros alejados de las orejas y vamos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, última respiración. Inhalo, exhalo, apnea. Inhalo, exhalo, 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 exhalo Vamos ya por 10 hipopresivos, nos falta la mitad, vamos a hacer dos series más de 5 en dos posturas diferentes, ¿ok? Vamos entonces ahora a ponernos de pie, vamos a postura triángulo. Esperen, yo organizo por aquí. Súper, ahí me ven muy bien. Súper, otro poquito. Súper. Vámonos a postura triángulo y recuerden que no voy a hablar mucho porque la idea es que practiquemos muy seguidito. La idea es que no pasen más de 10, 15 segundos entre un hipopresivo y otro, entonces vamos a hacerlo rapidito. Vamos a alinear postura, voy a llevar, voy a tener mis piernas al ancho de mis caderas, las llevo al frente en rotación interna y las voy a poner sobre mis rodillas, mi tronco va a estar completamente recto y nos vamos. Mi mirada va a ir al piso, al frente, al piso. Vamos, inhalo, abro, exhalo, cierro. Abro, abro, exhalo, cierro. Abro, 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 abro. Abro, 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 abro abiertas y ese hipopresivo muy correcto, una buena apnea, acuérdense que lo importante es que duremos más de 4 segundos en adelante, no me interesa si son 10, 15, 20 segundos o 5 o 6, listo, lo importante es que lo hagamos bien, vamos nuevamente a postura y vamos, inhalo, exhalo, inhalo, abro costillas, exhalo, cierro, inhalo, abro costillas, exhalo, cierro, descomprime por nariz y regresa, vamos nuevamente a postura, con uno más, inhalo, exhalo, exhalo, abrió, regreso, recupero, recuérden, recuperar muy bien, el aire por nariz para que no se mareen y no les dé dolor de cabeza. Esto es súper importante, que siempre volvamos a llenar muy bien de aire los pulmones para que no nos mariemos. Si les da dolor de cabeza, no se vayan a tomar una pastilla, en un ratito se les va a quitar, pero es por este tema respiratorio. Vamos nuevamente, inhalo, exhalo, cierro, inhalo, abro, exhalo, cierro, última. Regresa, recupera y vamos por el último. Vamos, manos sobre, rodillas en rotación interna, espalda recta y vamos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, apnea. Recupera y regresa. Vamos a hacer uno más en esta postura. Y terminamos esta, nos seguimos con la siguiente, que es un poquito más exigente, es el comienzo de hipopresivos un poco más avanzados y les va a gustar. Vamos nuevamente, alineamos postura, hombros alejados de las orejas y vamos. Inhalo, abro, exhalo, cierro. Inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, acaso. Recupera y regresa. Vamos ahora a acostarnos sobre el mat y vamos a hacer postura afrodita. Las que ya han estado en clase conmigo saben de qué postura les estoy hablando. Las que no, les voy a contar que es una variación de la postura acostada. Vamos a hacer una apnea en movimiento. Entonces vamos a acostarnos y vamos... Esperen, lo muevo para que me vean bien. Ok, vamos entonces a acostarnos, vamos a tener las piernas cerca a la cadera. Mis manitos van a ir aquí arriba si tienen problemas de hombro o sienten que les duele mucho. Las manitas pueden ir aquí a los lados, en mi caso yo las voy a tener siempre arriba. Y vamos a realizar el hipotresivo normal como lo hacemos siempre en nuestras piernas respiraciones diafragmáticas. En la tercera vamos a hacer una apnea estando aquí abajo. Cuando tengamos nuestra apnea segura y bloqueada vamos a elevar la cadera y mantenemos la apnea estando arriba. Descomprimimos y bajamos la cadera. Vamos. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, apnea. Gracias por ver el video. Descomprimo y regreso. Esta postura es bien exigente. La sentí muy muchísimo. Se siente mucho la presión de los órganos hacia las costillas. Y se siente también la presión en el abdomen bajo. Vamos nuevamente. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo. Inhalo. Descomprimo y regreso. Inhalo. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo. Última. Inhalo, abro. Exhalo. Exhalo, apnea. Descomprimo y regreso. Vamos por dos más en esta postura. Recuerden que esta postura se llama afrodita y estamos haciendo un hipopresivo dinámico. Estamos elevando la cadera mientras mantenemos la apnea. Vamos. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, abnea. Elevo cadera. Inhalo. Descomprimo y regreso. Vamos por el último y vamos a hacerlo seguidito para que quedemos, como he dicho, mega practicadas hoy. Recuerden que la mirada está al techo. Vamos. Inhalo, abro. Exhalo, abro. Exhalo, cierro. Inhalo, abro. Exhalo, cierro, abnea. descomprime y regresas vamos a hacer uno más el último este es el remático la ñapa, la enzima vamos a hacer uno más en esta postura y vámonos de uno recuerden el apoyo sobre talones inhalo, abro exhalo, cierro inhalo, abro exhalo, cierro inhalo, abro exhalo, cierro apnea descomprime y regresas excelente oigan, hemos terminado nuestra clase de hoy estuvo, digamos que a nivel básico pero miren que decimos los hipopresivos muy seguidos entonces estuvo muy buena la intensidad y esa es la idea que en la práctica pues digamos yo aquí tenía que hablar entonces de pronto no me logré concentrar como tanto tanto porque estaba atenta pero la idea es que ustedes se concentren muchísimo en todo lo que está pasando dentro de ustedes cuando los practican que generen esa conciencia abdominal esa conciencia sobre su cuerpo para que de verdad logren esa conexión para que lo escuchen para que lo entiendan esto es lo más bonito que nos regalan los hipopresivos es esa conexión con todo lo que pasa dentro de nosotros es el momento de silencio en el que podemos conectar con nuestro cuerpo en el que podemos ver cómo está nuestro colon cómo están nuestros ovarios cómo está nuestra digestión cómo está mi energía entonces quería regalarles hoy este espaciocito para que compartiéramos juntas para que nos conectáramos para que conectáramos también con nuestro cuerpo en silencio dejando como a un lado todo eso que haya afuera los pendientes que tenemos todos y sacarnos estos 10-15 minuticos porque en realidad no necesitan más que eso 10-15 minutos diarios en los que ustedes puedan conectar con ustedes en cómo se sienten en cómo está su energía su cuerpo, sus órganos entonces esa es la invitación las que quieran aprender un poco más y todavía tengan dudas saben que ya tengo cursos los precios son súper buenos van a aprender muy bien se van a sentir muy seguras en su práctica entonces ahí podríamos como hablar un poquito más a fondo resolver las dudas y todo esta era una clase práctica para ustedes que preparé porque los quiero celebrar por estar siempre ahí para mí por ayudarme por alentarme todos los días de verdad que son muy muy importantes para mí y quería agradecerles con esto con un poquito de lo que yo sé hacer que es brindarles este espaciocito de bienestar les mando un abrazo y nuevamente les agradezco un montón váyanse a disfrutar vámonos a desayunar bien rico les va a quedar la energía arriba y es por esto eso nos activa muchísimo la circulación y también todo nuestro campo energético les mando un abrazo y nos vemos les prometo hacerles más live más seguidos bueno les mando un abracito y cuídense mucho chao 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 Gracias.